Que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Empezó a hablar bien, subió de tono. Obviamente el día de hoy no voy a permitir cualquier acción, cualquiera. Tenga que abandonar su empleo, tiene que haber una causal. Patti Chapoy, periodista y principal conductora del programa Ventaneando, tuvo un tremendo escándalo con una mujer en un centro comercial en la Ciudad de México. Mientras tomaba café junto con uno de sus colaboradores, una mujer empezó a decirle malas palabras a través de la columna Ver, Oír y No Callar de Ernesto Hernández. Se dieron a conocer estos momentos que vivió la presentadora de TV Azteca, de acuerdo con lo narrado por el columnista, quien de hecho estuvo presente en lo ocurrido. Todo comenzó sin razón alguna. Esta mujer se le acercó a Patti en el centro comercial diciéndole lo siguiente. Ahí está esta mujer, por su culpa el país está como está. La mujer continuó diciéndole malas palabras a Patti Chapoy, pero la famosa conductora trató de ignorar estas palabras, quedándose en su mesa junto con su colaborador. Con la intención de calmarla, el columnista se le acercó a la mujer para tranquilizarla un poco. Sin embargo, esta persona también se fue en su contra. A través de esta sección se dijo lo siguiente. En medio de su locura, en la que no entendía nada, seguía gritando. Tuve que levantarle la voz, pero la mujer terminó insultándome. Ernesto dio a conocer que ya cuenta con los datos de esta mujer, pero sí agregó que le parecía bastante triste, que muchas personas no logren controlarse y que lleguen a hacer actos de esta manera. Ernesto además mencionó que el marido de esta mujer parecía extranjero. Por su acento, tampoco se le entendía mucho, pero sí se dieron cuenta de que él estaba tratando de parar a la mujer y a su escándalo. Muy por el contrario, la mujer también se iba en contra de su marido. Por si esto no fuera suficiente, tenían un niño pequeño ahí a su lado, quien simplemente se la pasó llorando. Ernesto Hernández en su columna también agregó, Tengo el nombre y la identidad de esta persona que no pienso revelar, y mucho menos ponerla en evidencia, allá ella y sus problemas mentales. Supe que la bronca entre el marido y ella siguió afuera de la tienda, al grado que él prefirió tomar al niño de la mano y abandonarla con su berrinche. No me queda la menor duda de que todo lo que expresó y dijo a la señora Patty Chapoy es la consecuencia de sus insatisfacciones, descontrol emocional y de la triste vida que está viviendo. Por muy raro que parezca, Patty Chapoy no ha mencionado nada al respecto. Y eso que tiene un programa de chismes. Eso sí, Patty está buena para hablar de los demás, pero cuando se trata de un escándalo de ella, se la pasa calladita y no dice nada. Sin duda alguna, Patty Chapoy es una de las principales referentes. Cuando se habla del periodismo de espectáculos en nuestro país, y es que a lo largo de los años, Patty Chapoy incluso ha sido meme, y se toma como referencia. Cuando una persona es súper chismosa, así como tú comprenderás, lo raro fue que esta mujer que le empezó a decir tantas cosas a Patty Chapoy, la señaló como la responsable de que nuestro país esté como esté. El colaborador de Patty Chapoy mencionó que después de esto, él quedó muy desconcertado. Él esperaba que el mal rato que vivieron simplemente pasara, pero las cosas no terminaron ahí. Hasta este momento aún se desconoce la identidad de esta mujer, por lo que muchas personas a través de portales de internet, no saben a quién señalar. Como la responsable de hacerle pasar a Patty Chapoy un mal rato, o aplaudirle por ser una mujer que se atrevió a decir. Lo que muchas personas se han callado durante años. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.